No fue útil durante bastante tiempo, pero viene un momento, los defectos me parecen más importantes que las cualidades. Los defectos son un conocimiento compartimentado sin comunicación entre las disciplinas y que impide a las mentes de ver, de concebir los problemas fundamentales y los problemas globales. Por ejemplo, ahora, cuando hay las disciplinas, se dice un desarrollo de las disciplinas físicas, donde se hizo la destrucción de la idea de un cosmos, de una unidad del mundo. Pero, muy feliz, es una cosa que se hizo la resurrección del cosmos, hay 40, 50 años, a partir del momento donde se concebe un evento, un accidente inicial y una historia singular. La historia del cosmos es, con la creación de las estrellas, y a un momento, en un planeta, la aparición de la vida, es que esta historia va a continuar. Bien, ahora, ahí va. Segundo, las disciplinas biológicas han eliminado la idea de vida. No hay vida, no hay vida, hay moléculas, hay genes, hay comportamientos, behaviors, no hay más. Pero, la vida no es, como piensan los biologistas especializados, una noción vacía. La vida están las cualidades, las propiedades que emergen y la complejidad de la organización de los vivos, dicen la auto-eco-organización. Y tercero, la cosa más paradoxal, es que la idea de hombre, del ser humano, se desintegró. Hay muchas ciencias humanas donde no hay más necesidad de hablar de los humanos. Hay demografías, son cuantidades, psicología, habla de pulsiones, en sociología, de corrientes económicos. La economía, liquidaciones de los humanos. Y además, muchos de pedazos de la humanidad se encuentran en varias ciencias cosmológicas de hoy. Entonces, esta situación es una situación que impide de concebir las realidades humanas, la realidad del humano, y de concebir qué significa ser humano. Si hay elementos en la dispersión de la ciencia, podemos tomar pedazo y pedazo y reunir los elementos. Lo que yo hace, en el libro que yo hice sobre la identidad de humanos, pero ahora no hay la posibilidad. La idea de progreso que está anclada en esta triada, ciencia, técnica, industria, parece despojada de valores humanitarios. Por eso es que Edgar Morán precisa que es necesario abandonar la idea simplista de que el progreso técnico económico es la locomotora que arrastra los adelantos sociales, políticos, mentales y morales. Por el contrario, parece que es el resultado una gran regresión, hambre y guerra. Y en medio de esa agonía planetaria, el navío Tierra navega en la oscuridad, en la neblina, en una agonía planetaria.